Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato. Me pilláis mejorando a mis sparks. Entonces estamos en el Marema Rabbit. Vale, con Rabbit Stella me ha venido la invocación del Maglodo, así que nada, lo he puesto, he mejorado los puntos de habilidad, y he decidido que voy a ir a la parte de alcanzar la zona. Vale, voy a ir a la parte de alcanzar la zona, porque las recompensas son sustancialmente mejores. Vale, y básicamente he mejorado los movimientos y los saltos, para llegar rápido a la zona. Pero veo que está un poquitito complicado, no es tan fácil como otras veces. Vamos a ir por la parte derecha, que se ve que está más cerca, y aparte que hay menos enemigos. Así que tengo que llegar aquí, subir uno para aquí, o dos para aquí, y ya a verlas vir. Vale, vamos a pasar de todos estos mega pesados, vale, y listo. Bueno, ¿con quién ir y con quién no ir? Pues creo que claramente voy a ir con Rabbit Pitch y con Edge. Con Rabbit Pitch y con Edge. A ver, vamos a sacar a Edge de aquí, Mario para aquí, para los saltos de los dos. Edge, súbete, básicamente. Les he mejorado el tiempo de vuelo. Vale, vamos a activar esto. Y vamos a... Activo esto. Se va fuera. Daño esto... No sé si... Creo que no... Esto no daña a los barriles, ¿no? Sí, sí daña a barriles. Lo acabamos de comprobar perfectamente. Vale, y... Vamos con esta. Vale, vamos a activar... La Gorrinadora, que con un poco de suerte salta arriba y me los manda a todos a tomar por saco. Y... ¿Con Edge puedo? No puedo. Curva Edge. La voy a dejar aquí. Así que... Vamos a tirar... De curación, ¿eh? Vamos a activar con este el Mag Lodo. A ver qué hace. A ver cuál ataca. Vale, le quita... No, ahí no le daña. Qué burro. Con esta. Activamos la curación, ¿eh? Y... Nos volvemos a colocar aquí. Así que... Continuemos para Bingo. Mario el gran sacrificado aquí, ¿eh? Detección. Uh, mira. Contra estos eléctricos creo que no me habían enfrentado. Mira, no muere esa, ¿eh? Y se curan. Protegen y curan, tío. Pues creo que estos son uno de los enemigos que no tenía yo... Va, esta ya more. Ahora sí que sí. A ver, se mueven demasiados, ¿eh? Lo bueno es que no me están atacando. A ver... Esta llega hasta aquí. Y esta... En este turno no, pero en el siguiente ya llego. En este turno no, pero en el siguiente ya llego. Vamos a aprovechar. Despídete. Fuera de límites. A ese no le daño. Va, me da igual. En verdad me da exactamente igual. Matío, por el que dirán... El aluvión de espadas. Pero en el siguiente turno ya estoy. Así que vamos a ser conservadores con los otros dos. Nos venimos para atrás. Y ya está. Con Mario... Me vengo para atrás. Y ya está. Está todo hecho con Edge. Vamos a conservar lo que podamos la vida. Activo esto, pues... O si acaso se acerca alguien. No puedo atacar a ningún enemigo. Y con esta me protejo tal que aquí. Y ya está. No puedo atacar a nadie. Así que... Turno hecho. Turno hecho. Partidita hecha. Se protegen ahí. Me da igual. No pueden pasar. Parece. Protege más. Protección. Aluvión de espadas, eh. ¡Uh! Me lo congela. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. ¿Me lo van a terminar matando? No me lo puedo creer. Me lo van a terminar matando, eh. Porque en el siguiente turno me golpean los dos. No me lo puedo... Yo voy a estar creyendo esto. No lo he calculado esto. Ech está congelada. Ech está congelada. No me lo puedo creer. No me lo puedo yo estar creyendo esto. No. Elimina todos los efectos negativos. Y llegamos. Tenía que ver... Ah, no. No podía curar. Bueno, no me lo puedo estar creyendo yo. Me voy a tocar con Ech. Pero vamos a hacer un cambio. Un cambio rápido. No veo una mierda. Vamos por aquí. Vale. Subimos aquí a la izquierda mejor. Me ha gustado más la izquierda. No he visto bien esos montoncitos. Vale. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué mal hago lo de las monedas? Ocho segunditos. ¿Qué mal hago lo de las monedas? Me salen cuatro, tres, dos, uno... Y cojo esas dos últimas monedas en el último segundo. Por los pelámenes de mi cabeza. Menos mal que tenía una recuperación del 50%, creo esto, eh. Es mal. Curación del 50%. ¡Uh, uh, uh! Pero es mal que tenía el movimiento. ¡Olé, olé, olé! Y solo nos queda uno. De los Sparks ya había conseguido todos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Eh! Tengo que ir a la derecha. Tengo que ir a la derecha, amigos. Al duro de todo. Porque es nivel 10. Detruye los ojos de Ascoridad. Y 1.900. A ver, vamos a valorar. Tengo que ir a la derecha. Sí. A ver. ¿Cómo me ofreces un Spark que ya tengo? El de la izquierda ya tengo ese Spark. ¿Por qué leches me lo ofreces? No lo entiendo. Y en el centro también tengo esa invocación. No entiendo nada. Vamos solamente a comprobar, eh. Si tengo un nuevo enemigo. No, enemigo encontrado. No, tío. Y ya voy a rescatar el último Spark. Desbloquear el último Spark. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo se haya gustado. Se haya divertido. Se haya entretenido. Por los pelos, por los pelamones de mi cabeza. Y nada, espero que me recomendéis a vuestros amigos. A más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.